Lamentamos informar, en el día de la fecha, el fallecimiento de 8 comprovincianos por COVID-19. Se tratan de 5 vecinos de la ciudad de Formosa. Gumercindo, de 89 años. Basilia, de 72. Anuncio, de 67. Anastasio, de 64. Y Manuel, también, de 64 años. Un vecino de Laguna Naicnec, Alberto, de 63 años. Un vecino de El Colorado, Agustín, de 65 años. Y una vecina de Ibarreta, Clara, de 80 años. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!